En visita a las sedes regionales y planteles escolares del Consejo Nacional de Fomento Educativo en Motul, Ticimín, Valladolid y Tecash, su delegado, Carlos Carrillo Paredes, hizo un recuento de los logros obtenidos por el organismo. En el Estado, en su reunión con los líderes para la educación comunitaria de las seis sedes, donde el CONAF realizó su tutoría de fin de año de capacitación pedagógica para continuar el siguiente año, el funcionario compartió sus buenos deseos con los jóvenes y las figuras educativas de formación en cada una de las regiones visitadas. El equipo del CONAF entregó juguetes para que se distribuyan a niñas y niños de las comunidades en las que imparten educación. Expresó su reconocimiento al esfuerzo que realizan para que la educación comunitaria siga adelante, donde miles de niños tienen la oportunidad de recibir clases en casi 300 comunidades de seis regiones.